alimentos que no deben comer tus perros hola bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy platicaremos sobre alimentación y es que surge mucho la duda en dueños de qué alimentos podría comer su perro y cuáles no por eso hemos decidido dedicar este vídeo a lo que tu perro puede o no puede comer pero antes de continuar no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido ahora sí comenzamos quién se puede resistir cuando su perro le mira con esos grandes ojos mientras está en la mesa demandándole un poco de su comida quien puede pensar que esa recompensa que le va a dar puede ser perjudicial para él bueno eso depende de lo que sea y de lo que contenga si contiene por ejemplo el endulcorante xilitol puede ocasionar verdaderos inconvenientes a su perro en verdad existen muchos alimentos para personas que su perro no debería comer jamás y no es sólo por el peso ciertos alimentos son claramente peligrosos para los perros y ciertos de estos alimentos comunes pueden sorprenderle alimentos prohibidos para perros los caramelos los chicles la pasta dentífrica los productos horneados y ciertos alimentos dietéticos están endulcorados con xilitol puede hacer que el azúcar en la sangre de tu perro baje y asimismo puede ocasionar insuficiencia hepática los primeros síntomas son vómitos sopor y problemas de coordinación por último su perro puede padecer convulsiones la insuficiencia hepática puede generarse en poquitos días aguacate está bien una chuchería de la mesa para su perro depende de lo que sea los aguacates por poner un ejemplo tienen algo llamado persina está bien para las personas que no son alérgicas a ella pero en demasía puede provocar vómitos o bien diarrea en los perros si cultiva aguacates en casa mantenga su perro distanciado de la planta la persina se halla en las hojas la semilla y la corteza como en el fruto además de esto la semilla del aguacate puede atascarse en los intestinos o bien el estómago y la obstrucción podría ser fatal alcohol el alcohol tiene exactamente el mismo efecto sobre el hígado y el cerebro del perro que sobre las personas aunque precisa mucho menos para dañar a su perro solo un poco de cerveza licor vino o bien una comida con alcohol puede ser malo puede provocar vómitos diarrea problemas de coordinación problemas respiratorios coma e inclusive la muerte y cuanto más pequeño sea su perro peor puede ser cebollas y ajos mantenga la cebolla y el ajo en polvo crudos cocidos o bien desecados lejos de su perro puede matar sus glóbulos rojos ocasionando anemia aún el polvo de cebolla de ciertos alimentos para bebés comer mucho en una sola vez puede provocar una intoxicación busque signos como debilidad vómitos y problemas respiratorios café y otras bebidas con cafeína dele a su perro juguetes si desea que esté animado la cafeína puede ser mortal tenga cuidado con el café y el té aún con los granos y los pozos sostenga su perro distanciado del cacao el chocolate los refrescos de cola y las bebidas energéticas la cafeína así mismo se hallan en ciertos fármacos para el constipado y calmantes piensa que su perro ha tomado cafeína lleva su perro al veterinario a la mayor brevedad uvas y pasas hay mejores chucherías para darles a su perro las uvas y las pasas pueden provocar insuficiencia nefrítica en los perros y sólo una pequeña cantidad puede hacer que un perro enferme devolver una y otra vez es una señal temprana pasado un día su perro se va a sentir adormecido y deprimido leche y otros productos lácteos en un día caluroso puede resultar tentador compartir el helado con el perro en su lugar dile agua fría la leche y los productos lácteos pueden ocasionar diarrea y otros problemas digestibles para su cachorro así mismo pueden provocar alergias alimenticias lo que puede provocarles picores nueces de macadamia mantenga su perro distanciado de las nueces de macadamia y los alimentos que la contengan sólo 6 nueces de macadamia crudas o bien tostadas pueden hacer que un perro enferme busque síntomas como temblores musculares vómitos temperatura alta y debilidad en sus patas traseras comer chocolate con nueces empeora los síntomas pudiendo incluso provocar la muerte chocolate la mayor parte de la gente sabe que el chocolate es malo para los perros el inconveniente del chocolate está en la teobromina está en toda la clase de chocolate aún en el blanco las variantes más peligrosas son el chocolate negro y el chocolate de pastelería sin azúcar el chocolate puede provocar vómitos y diarrea en el perro así mismo puede provocar problemas cardíacos temblores convulsiones y la muerte restos de grasa y huesos la grasa de la carne tanto cocinada como sin cocinar puede provocar pancreatitis en los perros y si bien parezca natural dar un hueso a un perro éste puede atragantarse con él los huesos así mismo pueden astillarse y bloquear o bien ocasionar cortes en el sistema digestivo de su perro melocotones y ciruelas el melocotón puede bloquear sus intestinos si un perro come un hueso de un melocotón o bien una ciruela los huesos de los melocotones y las ciruelas tienen cianuro que es un veneno para las personas y los perros las personas saben que no deben comerlos los perros no huevos crudos ciertas personas alimentan a sus perros con una dieta cruda que incluye huevos sin coser los veterinarios no piensan que sea una gran idea existe la posibilidad de una intoxicación alimenticia por bacterias como la salmonella o bien la ecoli hable con el veterinario si tiene dudas carne y pescados crudos del mismo modo que los huevos crudos la carne y el pescado crudo pueden tener bacterias que ocasionan intoxicación alimenticia ciertos pescados como el salmón la trucha el sábalo o bien el esturión pueden tener un parásito que causa la enfermedad del pescado o bien enfermedad del envenenamiento del salmón es tratable pero busque ayuda inmediatamente los primeros signos son vómitos fiebre y ganglios linfáticos grandes cocine absolutamente el pescado para matar el parásito sal no es buena idea compartir alimentos salobres como patatas fritas o bien galletas saladas con tu perro comer demasiada sal puede hacer que su perro tenga mucha sed esto significa viajes a la boca de riego y podría provocar una intoxicación por iones de sodio los síntomas de un exceso de sal incluyen vómitos diarrea depresión temblores temperatura elevada y convulsiones e incluso puede ocasionar la muerte alimentos y bebidas azucaradas un exceso de azúcar puede hacer a los perros lo mismo que a las personas puede hacer que su perro tenga sobrepeso y crear problemas con sus dientes incluso puede provocar diabetes masa de levadura ya antes de ser horneada la masa del pan precisa subir y eso es precisamente lo que haría en el estómago de su perro si la comience al hincharse en su interior la masa puede estirar el abdomen de tu perro y ocasionarle mucho dolor además de esto cuando la levadura fermenta la masa para hacerla subir genera alcohol que puede provocar una intoxicación etílica su medicina los perros no deben tomar la medicina de las personas pueden enfermar mucho como hace con sus hijos mantenga todos y cada uno de los fármacos fuera del alcance de su perro y jamás le dé al perro ningún fármaco sin receta salvo que el veterinario se lo indique ingredientes como el paracetamol o bien el ibuprofeno son frecuentes en los calmantes y los fármacos para el tipo y puede ser mortales para su perro despensa de la cocina no se aceptan perros otras muchas cosas que se hallan de forma frecuente en las repisas de la cocina pueden hacer daño a su perro las grandes cantidades de polvo para hornear o bien el bicarbonato de sodio son enormemente tóxicas asimismo los son grandes cantidades de nuez moscada y otros condimentos mantenga los alimentos a una altura suficiente a fin de que estén fuera del alcance de su perro y mantenga las puertas de la despensa cerradas si su perro come lo que no debe por mucho cuidado que tenga su perro puede localizar y tragar algo que no debería guarda el número de su veterinario local y el de la clínica de emergencias más próxima donde sepa que puede tratarlo y si piensas que su perro ha comido algo tóxico solicite ayuda de urgencias inmediatamente que pueden comer los perros puede serciorarse de que su perro tiene una dieta sana y equilibrada pidiendo a su veterinario que le sugiera un alimento de calidad para perros aunque eso no quiere decir que no pueda dar a su perro comida para personas como un capricho singular sólo dele una pequeña cantidad asegúrese de que los alimentos estén cocidos sean puros y no contengan grasas ni estén muy adobados unas cuantas ideas de alimentos que si se pueden comer seguro carnes magras la mayor parte de los perros pueden comer cortes magros de carne bien cocinados quita toda la grasa perceptible incluyendo la piel de las aves de corral asegúrese de que no haya huesos en la carne ya antes de dársela a su perro seguro ciertas frutas frescas las rodajas de manzana naranja plátano y sandía son sabrosas chucherías para darle a su perro pero retire las semillas las semillas los tallos y las hojas pueden ocasionar serios problemas en un vídeo hablamos largo y tendido sobre las frutas que pueden comer los perros son seguras ciertas verduras su perro puede tomar un tentempié saludable de platillos de zanahoria judías verdes rodajas de pepino o bien rodajas de calabacín incluso una simple patata asada está bien pero no permita que su perro como patatas crudas ni ninguna planta de patata de su despensa o bien del jardín arroz blanco cocido y pasta los perros pueden comer arroz blanco normal o bien pasta tras haberlos cocinado además de esto una ración de arroz blanco normal con un poco de pollo hervido puede hacer que su perro se sienta mejor cuando tiene problemas del estómago y bueno esto sería todo por hoy si te gustó nuestro vídeo de hoy no te olvides de darle like suscribirte compartirlo y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido por el momento me despido y nos vemos en un próximo vídeo